charlando de un temita que queda como algo bueno de lo que está pasando en toda la política, que últimamente no vienen buenas noticias de la política, pero esto creo que sí, que es que se presentó finalmente desde el bloque del PRO, Nuevo Compromiso, el proyecto de Ficha Limpia. Buen día, Verónica, ¿me escuchás? Sí, buen día, Gustavo y toda la audiencia. Bueno, ¿cómo andás? Acá, bueno, te saludo yo, Gustavo, Swank, y está Andrés Paso también. Así que vamos a estar charlando con vos de este temita que me mandaste hoy tempranito un video que sacaste, ¿en dónde fue? En Instagram, ¿no? En Instagram y creo que se replica en Facebook. Bien, donde contabas que se había presentado en la legislatura de Neuquén el proyecto de Ficha Limpia. Contá un poco de qué trata el proyecto, pero también por qué es tan importante que este tema se toque. Mira, el proyecto trata de que aquellos personas, ciudadanos, que hayan sido condenados por delitos del Código Penal, no puedan ser candidatos a cargos electivos en la provincia del Neuquén. Bien. O sea, si bien en el Código Electoral de nuestra provincia ya estaban especificados algunos delitos como ser deudor alimentario o delitos de lesa humanidad, etcétera, había otros que habían quedado bastante fuera, con lo cual nosotros dijimos, bueno, todos los delitos del Código Penal. Pero lo más innovador de esto es que todos los proyectos anteriores hablaban de condena firme, es decir, doble condena. Claro. Pero mucha gente estudiando el tema o en algunos casos de juicios abreviados, es decir, había una única condena y el condenado no apelaba a la segunda instancia, con lo cual quedaba fuera de esto. Entonces nosotros lo que agregamos es que en caso de que no hubiese apelación, ya sea porque se eligió un juicio abreviado o porque la persona decide no apelar, le corresponde esta ley, es alcanzado por esta ley, con lo cual hemos mejorado lo que había y ingresado delitos. ¿Por qué es tan importante? Es importante porque yo creo fundamentalmente que en el año pasado una enorme cantidad de ciudadanos lanzaron un grito pidiendo por una nueva política. Y esto creo que va en ese sentido. Si mejoramos la calidad de las personas que asuman un cargo tanto en el legislativo como en el ejecutivo de nuestros gobiernos, vamos a mejorar la política. Entonces creo que en ese sentido, por eso para mí es muy importante. Bien, entonces, a ver, todas las personas que tengan algún delito penal, que tengan condena en primera instancia, no pueden acceder a cargos públicos. ¿Por cuánto tiempo es este impedimento desde el momento de la condena? ¿Es para siempre? ¿Tiene algún límite? No, nosotros no pusimos límite, para nosotros es para siempre, o sea, no hay límite. Podríamos ver de todas maneras si entra en comisión, esto va a entrar a comisión y puede tener aportes de otros partidos o de otras miradas. Es lo bueno de la democracia, nadie es dueño de la verdad, pero en principio nosotros no es que dijimos en primera instancia, es doble condena, pero en caso de que no corresponda la doble condena, una persona puede elegir un juicio abreviado, está condenado por violencia de género y decide, y decidió tener un juicio abreviado, reconoció su culpa, no va a, no puede apelar. Claro. Entonces esa persona queda fuera. Nosotros dijimos que en caso de que no hubiera una segunda apelación y que quedara firme esa primera condena, también fuera alcanzado por la ley. Bien, 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 entiendo, entiendo. Bueno, y esto entra a comisión, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo palpitás ahí el tema de los votos? Porque ya hubo varios intentos, pero bueno, nada, esta vez, ¿cómo lo ves? Porque yo creo que ha madurado un poquitito el ambiente político, ¿no? Sí, yo creo que nosotros cuando presentamos esto, 11 diputados que no son de nuestro bloque acompañaron la firma. Bien. O sea, nos están faltando 6 votos. Esto va a entrar, calculo, va a entrar después en la sesión del 3, va a entrar a comisión, yo creo que no manejo esa comisión, nosotros, yo no soy presidente de esa comisión, soy presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Salud, Mujer, pero no de esa que es la legislativa. Sí. Entonces, pero yo ahí creo que tenemos los votos, yo sigo negociando con diputados de todos los bloques porque creo que esto es horizontal, esto estamos todos alcanzados, yo no creo que nadie quiera que una mala persona termine siendo diputado, ministro, lo que fuere. Sí. Entonces, yo creo que vamos a conseguir en este momento la ley y como decís vos, esto no es un trabajo nuestro de ahora. Esto viene siendo luchado desde allá en Mendoza, que fue la primera provincia que lo logró. Sí. Y hemos tomado ese ejemplo y en Neuquén lo tomó en su momento Carolina Rambó, lo tomó Leticia Esteves, que hizo de esto un norte. Y el Consejo Deliberante de Neuquén, creo que el año pasado o el anterior, logró la firma de esto. Yo creo que estamos madurando. Sí. Yo tengo mucha esperanza, pero como digo, apóyanos porque aunque parezca mentira, diputados de la oposición se fijan en las redes cuántos apoyos han tenido estas cosas, cuántos comentarios. Entonces, mostrarles que la ciudadanía va, la ciudadanía neuquina va en esta dirección. Te hago una consulta técnica. La ley va a tener alcance provincial para los cargos electivos provinciales. ¿También se va a poder aplicar a los municipios o va a haber algún llamado a la legislatura de adhesión o cómo funciona esto? Sí, vamos a llamar a que los municipios, nosotros no podemos en este tipo de cosas ingerir en el Estado municipal, pero sí invitamos a que adhieran. Angostura ya adhirió. Sí. San Martín de los Andes lo tiene en su carta orgánica, no necesita adherir. Pero este tema de que si no fue aclarado que en el caso de una puedan modificar o agregar este artículo de la no obligatoriedad de la segunda condena en aquellos casos que hubiera estado por no apelar. Bien. Bueno, Vero, la verdad que bastante clarito con este tema. Seguramente que, no sé si esta semana, pero vamos a estar en contacto por otros temas que estás laburando. Sé que, bueno, ahora se viene el Día de la Mujer, hay varias cuestiones en las cuales estás trabajando que después veremos. Y te pregunto, la gente que quiera mostrar el apoyo a este proyecto de Ficha Limpia, ¿cómo se tienen que contactar con ustedes? ¿Dónde puede hacerlo? Mira, yo tengo una página de Instagram que ahí puede, las personas que tengan Instagram o Facebook, está en el grupo Villa Langostura, está en Facebook y está en mi página Verónica Lister, está. También pueden, como te digo, yo les doy mi teléfono, pueden expresar el que el que no quiera por un WhatsApp, adhiero y yo todo eso lo voy a juntar en una carpeta para que lo ponen en un drive y que puedan también presentarles a aquellos diputados que estén reticentes o que todavía no terminen de entender, ¿viste? Yo no juzgo, simplemente aporto información. Creo la buena intención de la persona en principio. Así que mi teléfono es el 2944-518447. Ahí está. Y si no, también, como digo, en cualquiera de las redes sociales. También estoy en Twitter, pero esto lo preferí subir en una red más amigable que Twitter, que no todo el mundo lo usa. Claro. Y que más bien el círculo rojo. Y el círculo rojo ya está de esto. Mirá. A mí me interesa llegar a la ciudadanía que está hoy con bastante desesperanza porque la política está complicada y decir, bueno, no todos son peleas. También hay respuestas positivas. Tal cual. Acá estamos viendo, estamos viendo en el YouTube y en el Facebook Live de la radio. Bueno, ahora estás vos en el reel que subiste y también están tus redes. Y si vos nos autorizás, después repetiremos el teléfono para que se contacten con vos. Totalmente. Mi teléfono está abierto. No me molesta. Lo único que le pido es que sí sean razonables en el horario. Sí, en el horario. Sí, sí. En el horario. Pero el resto, cuando quieran, a disposición. Bueno. Lo hice cuando estuve en ANSES y la gente que trabajó o que me consultó en ANSES lo sabe. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tal cual. Bueno, Vero, la verdad que muchas gracias. Te vamos a estar seguramente molestando para ver cómo sigue el proyecto, para seguirlo. No solamente como la presentación. Y obviamente para otros temas relacionados con la legislatura. Hay un montón de cosas para hablar. En cuanto puedas, te vamos a pedir que vengas al estudio. Vamos a estar charlando seguramente con más tiempo de cuántas cosas hay que hablar de Villa Langostura. Cosas que faltan. El tema coparticipación. El tema viviendas. Hay un montón de cositas para charlar, seguro. Totalmente. Totalmente. Y estoy trabajando en varios otros proyectos, como vos dijiste. Sí. Así es que el... Apenas pueda. Lo que pasa es que la verdad es que yo quería estar mucho más en Angostura presente. Sí. Pero es mucho el trabajo en la legislatura. Sí. Y eso que no hemos empezado las sesiones ordinarias. No, sí, sí. Estamos en receso. Sí. Pero hay mucho, mucha, mucha cosa que tratar de corregir, solucionar o mejorar. Porque está hecho, pero lo podíamos actualizar, mejorar. Y la verdad que hay veces que uno dice por dónde empiezo. Y hacía 15 días que no... que no... que estaba en Nauquén seguido. Sí, sí. Porque uno es diputado de toda la provincia. Tal cual. Y la verdad que a veces se me hace difícil. Pero siempre por radio, por teléfono, por WhatsApp, sepan que estoy a disposición. Buenísimo. Verónica Lister, diputada del PRO. Es de acá de Villa Langostura. Así que ahí estamos viendo la foto de la sesión de preparación, creo que es, ¿no? Ahí sí. La sesión de inicio de ordinarias de la legislatura. Bueno, Verónica, gracias por la comunicación. Gracias a ustedes por ayudarme. No, por favor. Bueno, ahí estábamos con Verónica Lister, que ya te digo, vamos a estar después pasando el teléfono para los que se quieran comunicar y apoyar esta iniciativa. Nosotros vamos a ir directamente a la pausa, ¿eh? Volvemos en un ratito nada más. Canciones no nos faltan para vivir este tremendo verano Radio Melodía. 97.7. Mucho más que radio. El aire que te refresca. Mucho calor.